¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis López Montoya, fisioterapeuta, y en esta ocasión, a través de este video, quiero compartirte cómo es que logré fabricar a muy bajo costo y utilizando elementos súper simples, un equipo de linfofluoroscopio, un aparato que nos ayuda a visualizar en tiempo real la función y estructura del sistema linfático sin necesidad de equipos de altísimo precio. Ahí están. Se ven trayectos lineales, un patrón, obviamente, normal, fisiológico. Pero antes te voy a pedir que te suscribas a mi canal y que me acompañes a ver los fundamentos de cómo es que funciona una linfofluoroscopia y cómo es que logré fabricar una de ellas. Te platico un poco. Un linfofluoroscopio es un equipo que ayuda al diagnóstico y tratamiento de la enferma, pero su uso no se limita a ello. Es utilizado, por ejemplo, en cirugía plástica, es utilizado en cirugía vascular, en cirugía cardíaca, en cirugía oftálmica, en cirugía oncológica. Lo que hace un linfofluoroscopio es captar el trayecto trazado por un pigmento que puede ser hecho transitar por vía linfática, por vía arterial o por vía venosa. Infiltrando esa sustancia en un paciente con linfedema, es posible observar el patrón de transporte linfático de una extremidad. Este tipo de procedimientos ayudarán a complementar el diagnóstico clínico de linfedema o a definir estrategias terapéuticas o estrategias diagnósticas de lo mismo. A diferencia de otros estudios, al menos en el campo de la linfología, por ejemplo, la linfografía directa, que casi no se utiliza ya, en donde tenían que abrir, encontrar un vaso linfático, infiltrarlo y después tomar una radiografía, que es prácticamente técnicas de radiología. No se necesita infiltrar ningún radionúcleo, es decir, nada que sea radioactivo, ni someter al paciente a procedimientos donde se necesiten equipos grandes o dispositivos demasiado complejos. Por ejemplo, la linfocentellografía, también conocida como linfogammagrafía. En este lo que hacen es infiltrar interdigitalmente, es decir, entre los dedos del pie o de la mano, un radionúcleo que se llama Tecnesio 99, esperar a que lo absorba el sistema linfático y después meter al paciente a una gamma cámara, que se lanza rayos gamma, y el cómo interactúa el rayo gamma con el radionúcleo infiltrado, da ciertos patrones de imagen que ayudarán al diagnóstico y a la planeación del tratamiento del linfedema, desde el punto de vista quirúrgico o incluso para dar pronósticos sobre la seriedad del mismo. Estos estudios que te estoy platicando no solamente ayudan a validar un diagnóstico, o a complementarlo o a planear un tratamiento, sino que ayudan también a evaluar la evolución de la función linfática a través del tiempo. La gran desventaja de este tipo de estudios es su alto costo, la complejidad del equipo necesario para llevar a cabo y que corresponde básicamente a radiomedicina. O sea, se utilizan fármacos radiactivos que deben interactuar con rayos gamma o rayos X. Básicamente es eso. Entonces, en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha desarrollado el uso de lipofloroscopia. La lipofloroscopia es una técnica de imagen en donde se emplea un espectro de luz infrarroja, o cercana al espectro infrarrojo, para excitar un pigmento no tóxico, no es un radionúcleo que se infiltra subcutáneo en la extremidad del paciente. Entonces, este pigmento, al ser excitado por ese tipo de luz, por ese tipo de electromagnetismo, emite una fluorescencia que será captada por una cámara y que permitirá ver el patrón tanto en forma y transporte del sistema linfático de manera pulatoria, de manera segura, de manera rápida y eficaz, sin necesitar equipos demasiado complejos. Ya existen equipos desarrollados en el mercado que son sumamente efectivos, que son sumamente útiles, con una calidad altísima, pero tenía la inquietud de qué tan posible sería ser acceder a este tipo de tecnología al menor costo posible. Entonces, a lo que me decía fue evaluar los fundamentos, ver qué elementos del mercado común podrían obtenerse para poder desarrollar imágenes de lipofloroscopia a muy bajo costo. Te platico más o menos. Un equipo de lipofloroscopio tiene un precio de mercado aproximado entre 100 y 500 mil pesos. Y lo que yo hice, obtengo una imagen de calidad bastante aceptable, con un precio que me costó desarrollar aproximadamente de 13 mil pesos. Y aquí te voy a compartir cómo es que lo logro. Primero, déjame platicarte el fundamento físico de esto. Por eso, nosotros podemos observar el espectro electromagnético de luz entre 400 y 750 nanómetros. Es decir, toda la luz que podemos captar por nuestros ojos está en esos umbrales de espectro electromagnético. Todo lo que supere 750 nanómetros ya se puede considerar como un espectro infrarrojo. Y lo que vaya hacia abajo de 350 a 300 nanómetros corresponde al espectro ultravioleta. Diferentes tipos de luz que resultan ya invisibles en nuestros ojos. Entonces, para poder desarrollar un aparato que nos dé ese espectro, pues te voy a platicar lo siguiente. Necesitamos una fuente de luz. La linfofluoroscopía utiliza fuentes de luz que emiten espectros entre 780 y 800 nanómetros. Una fuente de luz entre 780 y 800 nanómetros. ¿Cómo obtuve esto? Pues básicamente yo lo que hice fue conseguir láseres, cuatro láseres, dos de 785 nanómetros y dos de 790 nanómetros. Porque justo este espectro de luz electromagnética que es emitido desde la fuente de luz va a permitir que se excite el pigmento de verde indocianina. Es un pigmento económico que en realidad no es tóxico. Se puede metabolizar en un hígado en cuestión de horas y carece de efectos secundarios. Se han reportado algunos efectos secundarios en personas que son, por ejemplo, alérgicas o alomejas. Este espectro de luz cuando se excita el verde indocianina provoca que haya un rebote de fluorescencia de alrededor de 850 más o menos 20 nanómetros. Esto es lo que necesita ser captado ahora por una cámara que permita que entre este espectro de luz, pero que impide que entre cualquier otro. Entonces, esta cámara necesitará permitir que entre una porción de espectro infrarrojo a su sensor de luz principal. Pero pues en el ambiente no tenemos exclusivamente este tipo de espectro electromagnético. Tenemos otro tipo de espectros, de mayor espectro o de menor espectro, que serán captados. Entonces, lo que se hizo en este caso fue conseguir un filtro que permita exclusivamente el paso de este en particular. Así inhibimos cualquier otro ruido relacionado al ambiente o al rebote que hay de los materiales sobre el cuerpo y permitimos que la cámara capte precisamente lo que necesitamos y lo podamos ver en tiempo real en una computadora de manera más o menos sencilla. Ahora, ¿cómo hacemos que esto entre al cuerpo? El verde inocianina es un polvo, un pigmento micro, microscópico, muy pequeño, que se diluye en solución salina y que se debe de infectar subcutánea en los espacios interdigitales de la mano o del pie, como de algún segmento del cuerpo. Ese pigmento, cuando está diluido en agua, empieza a ligarse a ciertas proteínas que solamente son absorbidas por el sistema limpático del sitio en donde hayamos colocado ese pigmento. Entonces, en lugar de ir directo a una vena o directo a una arteria o quedarse ahí, este pigmento empezará a ser transportado a través de vasos limpáticos y mientras sea excitado por la fuente de luz y simultáneamente captado con la cámara el fenómeno que te acabo de captar de fluorescencia, podremos ver, pues, tanto la figura del brazo como la fluorescencia de este pigmento a través de los vasos limpáticos. Lo primero que necesitamos es una cámara que permita el paso de luz infrarroja. Puedes comprar una cámara infrarroja, pero también puedes comprar cualquier cámara digital, pues, como las que venden en el mercado libre y modificarlo. Todas las cámaras digitales pueden mostrarse. Y en este caso yo utilicé una marca Aon, que costó alrededor de 500 pesos. Le he hecho a perder dos, pero esta fue la que utilicé. Tiene autoenfoque y es plug and play, es decir, puedes reproducir en cuanto conectas a cualquier dispositivo y se puede reproducir a través de Zoom, por ejemplo, o a través de BlueJeans o a través de QuickPlay o lo que sea que utilices para reproducir imágenes desde una cámara. Esta es la cámara. Lo que se hace, pues, es desmontarla por completo, quitar los lentes y este barrito es clave porque aquí voy a acercarlo y se alcanza a ver esa especie como de refracción infrarroja. Ese es un filtro. Este es un filtro que naturalmente trae, ya incluido esta cámara, pues, es muy pequeño en realidad, es una laminita colorada chiquita que tendremos que retirar. Ese filtro impide que a tu cámara entre un espectro infrarrojo y cuando tú veras la imagen se vea rojiza, porque desde luego hay radiación electromagnética en todos lados y, pues, quitando esto vamos a permitir que entre el espectro necesario. Teniendo esto, no lo vamos a tener. Y lo que tenemos que hacer es sustituirlo por el filtro que te platiqué. Compramos por internet. Y aquí ya retiramos el filtro. También retiramos el cuadrito que trae acá al frente y ya está listo para dejar pasar el espectro de excitación del verde indocenina. Y aquí tenemos instalado ya el filtro óptico que permitirá exclusivamente la entrada al sensor principal de la cámara, un espectro entre 850 a 832 nanómetros correspondiente a la fluorescencia del verde indocenina tras ser excitado por el espectro electromagnético de 790 nanómetros aproximadamente. Una vez instalado, o más bien sustituido, el filtro infrarrojo por el nuevo filtro en nuestra cámara, lo que hicimos fue montar un circuito independiente de la cámara conectando los cuatro láseres que ya te platiqué. Para poder hacerlo, pues es electrónica básica, son láseres de 10 miliwatts que funcionan a partir de 3 a 5 volts y se conectan a un eliminador que tengan dichas características. Y desde luego, montar todo en el mismo cabezal, de tal modo que sea una emisión radial de la fuente de luz y el rebote sea captado justo por el centro de esta emisión radial. Así juntamos estas dos cosas, proyectamos y el rebote lo obtendremos en nuestra cámara, que desde luego conectaremos a nuestra computadora de manera directa, sin más. Usualmente el verde indocenina tarda en verse ya a través de vasos linfáticos alrededor de 15 a 20 minutos, pero podrá verse incluso en días subsecuentes, 3, 4 días después, dependiendo de la concentración que se utiliza. Y pues desde luego, el objetivo de este video es dar a conocer que es posible desarrollar nuevas alternativas emergentes, volverlas accesibles y que sirva de inspiración para quienes estén interesados en desarrollo de tecnología, desarrollo de tecnología biomédica, en terapia linfática o tratamiento de linfedema, vascular o lo que sea, entiendan el concepto de cómo es que funciona la linfofluoroscopía y de los alcances que podría tener. Y imagínense que pudiésemos hacer accesible a muy bajo costo este tipo de estudios, cirugías bajarían de precio, estudios bajarían de precio, valoraciones bajarían de precio, había accesibilidad a algo que por el momento encarece un poco el servicio de cualquier tipo. Y brindaríamos accesibilidad también a desarrollo de investigación empleando este tipo de dispositivos. Sin más, espero que les haya gustado el video y pues nosotros seguimos trabajando en esto y en desarrollo y adelante. ¡Ánimo! Que estén muy bien.